El curso de producción inicial está pensado para aquellos alumnos que quieran iniciarse en el mundo de la producción musical, abordando todas las técnicas básicas para de esta forma y evolucionando a lo largo del mismo y garantizar que el alumno será capaz de crear una canción de principio a fin de manera profesional. Se comenzará conociendo el comportamiento y características del sonido para seguir aprendiendo todos los componentes de un home studio. Aprenderemos a utilizar nuestro software de producción musical y analizaremos las distintas partes de las que se compone. Crearemos bases rítmicas, líneas de bajo, melodías, acordes y efectos, utilizando las distintas herramientas disponibles. Para que nuestra producción suene armónicamente bien, abordaremos los conceptos básicos de armonía. Conoceremos la mezcla básica, compresión, ecualización, panoramización, volumen y efectos. Para de esta forma finalizar con la cadena de mástering básica. Desde el principio, el alumno recibirá todo el material didáctico necesario. Y una vez haya terminado el curso, el alumno recibirá un diploma acreditando su formación.